He vuelto, he vuelto Amigos prepárense porque este emulador que les vengo a traer está un Super bueno para jugar Free Fire en esas PCs de pocos requisitos Y lo mejor de todo es que el emulador solo pesa 512 MB si no necesita una virtualización en tu computador Así que ponte cómodo que ya vamos a empezar con este videazo Deja tu like Y vuelvenos a todos, bienvenidos amigos a un nuevo video para el canal llamado Yandri Systems Amigos estamos de vuelta después de que Youtube nos haya plantado una tremenda sanción Porque según ellos mi contenido no era adecuado, pero bueno dejémoslo a un lado gente ¿Qué? Porque en esta ocasión les vengo a traer amigos un emulador que está perfecto gente Para todas esas PCs del gobierno, esas PCs de pocos requisitos, de pocos recursos que quizás no pueden jugar Free Fire En esta ocasión les traigo un emulador que no necesita virtualización, no necesita tarjeta gráfica Y bueno el emulador en si pesa 512 MB No Y está super super bueno Antes de que inicie este video no te olvides de ir dejando tu like y suscribiéndote al canal Ya sabes que eso ayuda de muchísimo y vamos a empezar ahora mismo Te amo Bueno gente en esta ocasión me encuentro en una versión de Smart Gaga que la encontré He estado probando a muchos gente Y esta fue la que más me gustó Está modificada por Gamer Legend Así que todos los créditos para este crack Que obviamente el emulador está excelente bro Te felicito y te pasaste Bueno gente A continuación les voy a mostrar como deben instalarlo Como deben configurarlo Y bueno todo para que les vaya super bien Miren arriba pueden ver los FPS que están en 59 En 60 Tiene muy buen rendimiento Así que bueno vamos a empezar rápidamente Bueno amigos lo primero que van a hacer es ir al primer comentario fijado Ahí van a encontrar el link del emulador y del juego también para que lo descarguen Y una vez que ustedes descargan directamente el emulador y el juego Les va a quedar la siguiente carpetita que van a poder ver aquí Es justamente este archivo real que dice Smart Gaga 512 MB de RAM Le dan clic derecho y le ponen en extraer aquí Una vez que ustedes extraen les va a quedar esta carpetita que ustedes ven acá Que dice Smart Gaga 512 MB de RAM Le abrimos Aquí está la de Project Titan Abrimos Abrimos la de Engine Y vamos a ejecutar como administrador el que dice Project Titan Este de aquí Le damos clic derecho y ejecutamos como administrador Damos los permisos y listo Ahí como pueden ver la interfaz está super buena Algo que es importante mencionar es que he probado muchas versiones de Smart Gaga con el Free Fire Y muchas de ellas me estaban dando problemas Que cuando iniciaba una partida se me cerraba el juego Entonces O si no se quedaba congelado En 45% y de ahí no seguía el juego Entonces bueno En este emulador no hay ese problema Yo lo he comprobado Y está super bueno Deja tu like Bueno cuando ustedes lo instalen recién no les va a venir ni el Facebook Ni el Free Fire Simplemente les va a venir el Google Settings Las configuraciones y el super usuario Un emulador super super liviano como pueden apreciar Y bueno Para instalar el juego lo único que van a hacer es ir igualmente abajo al link Y van a bajar lo que es el juego Aquí en la carpeta que tienen de donde hayan descargado el juego El APK simplemente la toman así Y la arrastran hacia el emulador Y la sueltan Y ya Ahí ya se les va a instalar el juego ¿Cómo verifican que se les está instalando? Pues aquí abajo hay una flechita Y aquí les va a salir el iconito de Smart Gaga Y cuando ese iconito se quite Quiere decir que el juego ya se ha instalado Mucho ojo con eso Ahora si tú tienes cuenta de Facebook También te voy a dejar el enlace de la APK de Facebook Que es compatible con el Android 4 Y para instalarla haces el mismo procedimiento Simplemente tomas el APK así Y la sueltas acá en el emulador La de Facebook se va a instalar mucho más rápida La APK más liviana Y listo Ahora si te quieres loggear con tu cuenta de Google Simplemente vas aquí a configuraciones Bajas hasta donde dice añadir cuenta aquí O add account Das click Y bueno una vez que haces esto Pones en Google Y aquí vas a iniciar sesión con tu cuenta de Google Aquí le vas a poner en cuenta existente Y aquí ya ingresas tus datos Para loggear Ahora si tú quieres loggearte con tu cuenta de Facebook Simplemente abres el Facebook Y aquí obviamente te va a pedir ingresar tus credenciales Tu usuario y tu contraseña Tú vas a ingresar tus datos Y una vez que te salga este menú de aquí Pues ya listo Podrás ingresar directamente Cuando se loggeen aquí en Facebook Les recomiendo escribir directamente Desde el teclado que les aparece aquí Porque muchas de las veces Cuando activan el blog mayúscula en su compu Acá en el teclado de acá no se refleja Entonces esto para evitar problemas Al momento de loggearse Listo amigos Ya no habéis sabido esto Vamos a ingresar al juego ya directamente Vamos a ingresar Ahora con esta nueva actualización He visto que el juego Ya no necesita estar dando enter Para poder ingresar Simplemente ustedes se loggean Y el juego ingresa directamente Ahí pueden ver que carga súper rápido No tengo problemas Vamos a esperar que ingrese al juego Y bueno ahí como pueden ver Ingresa automáticamente Como ya estamos loggeados Con cuenta de Facebook Ahí vamos a esperar simplemente Para ingresar directamente Bueno amigos aquí Cuando vas ingresando Hay que mencionar ciertos puntos importantes Que hay que ser un poquito pacientes Y esperar hasta que los FPS Se logren estabilizar Ya que muchas de las veces Cuando nosotros ingresamos al juego Rápidamente empezamos a pulsar los botones Entonces esto va a hacer Que el emulador o el juego se te trabe Simplemente tienes que esperar A que los FPS se te estabilicen Así como en este caso Miren ya se me estabilizaron a mi Una vez que ya se te estabilizan Pues simplemente ya puedes utilizarlo Vamos a mostrarles rápidamente Las configuraciones que tengo aquí En el emulador Estoy jugando en Android 4 Como ya lo saben En avanzados Pues estoy jugando una resolución Personalizada de 800x600 Con un DPI de 240 En CPU le he asignado un núcleo En RAM 512 Y un renderer DirectX Que es lo más preferible Para que obviamente el juego Funcione de la mejor manera Si ponen OpenGL se les va a la guiar Listo amigos Ya una vez mostrada la configuración Cerramos aquí Y ahora les voy a mostrar aquí La sensibilidad que estoy utilizando Aquí en el juego Como pueden ver Estoy jugando con una sensibilidad Por defecto Ah por eso Por esto era que no estaba pegando mucho Pero igual Según los clips Como pudieron observar Estaba pegando Pero yo siempre juego En resolución Todo al 100 aquí Y los dos últimos La dejo en 50 Ahí para que lo tengan en cuenta Y aquí en controles Pues el CUT está por defecto Como pueden observar Ahí está el mapeo de las teclas Si ustedes quieren memorizárselo Copiarlo Pueden hacerlo Ya que es uno de los más básicos Para iniciar Si tú eres jugador nuevo Te recomiendo este mapeo Porque obviamente Te vas a adaptar mucho más rápido Es uno de los mapeos por defecto Que yo siempre he utilizado Desde que empecé a jugar Y creo que me tardé Hasta dos meses o tres En adaptarme a este custom Y súper súper bien Ahora ¿Quieres ver la sensibilidad de aquí? En Smart Gaga Simplemente das clic derecho Aquí al icono Donde está este icono azul Y aquí ya se te va a salir Toda la sensibilidad Y configuración Si tú quieres Puedes copiarla Aquí en la sensibilidad En X lo tengo en 1 Y en Y lo tengo en 2 Aunque esto Falta acomodar un poquito Si les gustaría Que traiga una sensibilidad Para Smart Gaga Pues pídanlo ahí En los comentarios Es por esto Que no estaba pegando Mucho rojo Ahorita me estoy dando cuenta De eso Pero bueno Igualmente Estaba dando Estaba dando dolor Listo amigos Ahí como pueden ver Recuerden que en Smart Gaga Es muy importante También la técnica De suspender Hacer aparecer O esconder el cursor Les voy a dejar un video En la descripción En la cual Les voy a enseñar O les enseño A cómo suspender También en este caso Ahí vamos a enguardar gente Y nada Pues esas son las novedades Prueben este emulador Que espero que les guste Y les funcione A todos ustedes Quiero que me comenten Acá abajo Que tal les va Y ya saben amigos Comenten abajo Si quieren un saludo En el próximo video Que voy a estar Mandando saludos A todos los subs fieles Que siempre han estado Conmigo Desde el principio Los quiero mucho cracks Y los amo Y yo los veo En otro video Chao Chao cracks It's all in the mind Soy del Trainil